¡Suscríbete al canal! Ha puesto 3 ¿Sorprendido con la paridad que hubo? No, no, sabemos que el TC es así de complejo ¿Cómo estaba la pista? ¿Sucia todavía antes del despiste del Pato? No, estaba bien, antes del despiste del Pato estaba bien Me decías que faltó un poquitito de apuesta a punto, ¿qué tendencia tenía? Quedó un poco de trompa y eso no me permitió ir más rápido ¿Cuánto se puede llegar a ganar si se acomoda eso? Y no sé, estábamos bien en entrenamiento y bueno, nos caímos un poquito para clasificar ¿Nos hicieron los neumáticos hoy? Sí, sí